Hola, hola, mis amores bellos, como están, esperando que se encuentren muy bien ahí en su casita o en su trabajo, porque quiera que nos estén viendo, va por Siana, paseando, pues en mi viaje también Pues nosotros nos encontramos el día de hoy acá en nuestro centro Sonsonate Acá está Sonsonate, nos hemos trasladado, porque por ley, verdad, sí teníamos que venir Obligación Así es, obligación, porque venimos a refrendar A renovar, a refrendar, a pagar, acá lo tengo otra nueva La tarjeta de la moto, porque ya se había vencido Entonces, pues, por lo que es la ley, tiene que uno, pues, cada año venirla del hogar Y que le den otra, porque no pueden dar uno así, porque si no le ponen multa Y no queremos tampoco pagar multa No Darle más caro Sí, son como, parece que, no sé si, como tres dólares más de multa Si uno se pasa, vaya, como, como me toca refrendarla en Primero de marzo Primero de marzo Y ya estamos pasos finalizando el mes Pero, pero el primero de marzo implica, este, como le digo, todo el mes, bebé, de marzo Si me paso del mes, sí ya Sí, ya no es válida Ya le ponen, ya, multa por haberse tardado, de venir, a reloj Por donde? Por el otro lado También por acá pueden encontrar, tic-tic-tac-hub ¿Verdad? Sí Para hacer sus pedidos también en adoracilio, eh Pero solo aquí en el centro Y ahora aquí en el solar Nada más De aquí podemos encontrar variedad de productos que, eh Podemos vender De aquí Tampo Sí Pastelería, hay que todo aquí Sí, el metro centro, eh, esa es una, es una tienda surtida De aquí local Ajá Sí Hay súper también Donde hay de todo Así que por eso nos venimos acá, verdad Acá, metro centro También aprovechando de hacer un paseíto, uno Jajaja Porque a veces si no es así, no sale uno desde el lugar desde este Ajá Esperando también de que no esté lleno el... El panco El pan Donde se queda, verdad Porque a la vez pasada La vez pasada La vez pasada Casi Estuve como Dos horas parado Sí Pero no se recuerda qué día fue Si fue el lunes Es que los días lunes donde quiera se llena No me recuerdo qué día era Pero hoy es el día de el... entre mediados de semana No creo que esté muy bien Sí. Quizás no, porque no se desfila. Allí en ese banco, Banco Cucatlanes, donde se entra a pagar. Es rápido, pero como estaba en hielo, fíjese que cuando uno entra aquí, una casilla donde va a pagar solo los tarjetas. He solido preguntar si hay especialmente solo para eso. Si es una, pero como estaba demasiado lleno, le pasaban gente para ir para que pagaran. Porque hay gente que entra a pagar sus recibos de luz, agua o a cobrar remesas. Entonces le pasaban hasta... A veces a uno le tocaba y le decían, espere ese caballero, pasaban hasta cuatro antes que uno. Y en eso fue ese. Que iba avanzando el tiempo. Así es. Vamos a darle una vueltecita allá en el centro. Bueno. Bueno, denme un agua. Es que ese es cono, se ve rico. Comprame. Para mí el cono es el que me gusta. ¿Y a cómo tiene de eso? Una 75. ¿Cuánto? Una 75. De, denlo. ¿De qué son? ¿De qué tiene? Ay, de mango, baile, salsa con leche, baile. Mango. Mango. Mango, baile. Yo hoy lo voy a querer de chocolate. ¿Ya? Solo un sabor se puede. A poco de chocolate. ¿Qué pan se le hace? ¿Qué pan se le hace? ¿Qué pan se le hace? Chocolate, pero no me le va a echar mucho. Un poquito, ¿vale? Por favor. Vamos a tomar agua. Y de otras agua. Pues con... Como no quere. Con vainilla. Con vainilla. Con vainilla. Yo con este. Este, con vainilla. Marcos Polle. Así se llama el nombre de esta... De esta venta, Marcos Polle. ¿Ese es el mío? ¿Eh? ¿Cuántas salen? ¿Cuántas salen? ¿Unos 75 vale el sorbete? Pues por aquí lo encontramos en Metro Centro, ahorita vamos a disfrutarlo de un rico sorbete porque la verdad hay mucho calor, esta es la hora buena de refrescarse, ¿cuántas salen? ¿Cuántas salen? ¿Cuántas salen? ¿Cuántas salen? Se ven deliciosos ¿Usted ya lo probó o no? ¿Cómo se llama la especialidad de este cono? No es igual que un sorbete que uno compra así. ¿Es un porno guafio? Un guafio. No es como un sorbete que uno compra allá. Ahora sé que te recuerdas. ¿Cuántas salen? 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 Gracias. ¿Qué le parece? Bueno, entonces podemos ir ahorita. Es rico, miren. ¿Por qué están bien los colores? Miren las muchachas, bien bonitas. Es la de los colores que está aquí. El color ese está bonito. Es que también me gusta. Dice que vamos a ir despediendo este video porque lo vamos a ver más adelante. Así es. Saludos para todos. Mucha bendición.